Fue de violencia en Bacureka, la nueva sala de ensino hoy. Soy Bacureka, no sé ahora, se te pasa el nombre de ella. Soy Bacureka, no sé ahora, se te pasa el nombre de ella. Soy Bacureka, no sé ahora, se te pasa el nombre de ella. No sé ahora, se te pasa el nombre de ella. Soy Bacureka, no sé ahora, se te pasa el nombre de ella. Soy Bacureka, no sé ahora, se te pasa el nombre de ella. Soy Bacureka, no sé ahora, se te pasa el nombre de ella. Soy Bacureka, no sé ahora, se te pasa el nombre de ella. Soy Bacureka, no sé ahora, se te pasa el nombre de ella. Soy Bacureka, no sé ahora, se te pasa el nombre de ella. Soy Bacureka, no sé ahora, se te pasa el nombre de ella. Amén. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, 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 no.